... Está bien, estamos con Jorge Mérida, atleta que supo ganar esta media maratón, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que lo recuerdo, yo siempre digo que fue la mejor carrera que gané hasta el momento, ojalá alguna vez pueda superarlo, pero fue la prueba que me abrió las puertas de un montón de cosas, de sponsor, de viaje, y además la marca que hice en ese momento que para mí representó bajar 3 minutos mi anterior marca, así que... ¿Qué marca era? Yo tenía una hora 8.26 e hice una hora 4.48, miento, casi 4 minutos bajé la marca, así que es como que la llevo en el corazón esta carrera, la imagen de la llegada que muchas veces se usa en la publicidad, me parece que hasta en la publicidad de esta edición está, cuando llego a la meta y bajo los brazos, yo creo que en esa imagen se resume todo lo que fue la carrera. Qué bueno, recién una cosa contradictoria, ¿no? Jorge es de Radatili, nos decía que es un viento infernal, y se estaba quejando del viento de acá, de la rural, pero el viento de Radatili nos decía que te hace correr, o más rápido, o más lento, o te tira. No, a veces los atletas siempre tenemos algo de que quejarnos un poquito, más allá de que allá haya mucho viento, yo ruego para que acá sean las condiciones ideales, y ya que me hice casi 2.000 kilómetros para estar en esta competencia, que toque un lindo día para correr. ¿Te fijás mucho en eso, en qué clima va a ser el día de la carrera? Sí, más que nada primero para organizar cómo armo el bolso, qué es lo que tengo que traer, qué indumentaria voy a utilizar, y después ya en la competencia no tanto, porque van a ser las mismas condiciones para todos, pero sí me gustaría que sea un día lindo para todos. Jorge, tuviste el año pasado, le diste énfasis a la pista. A ver, decime si me equivoco. Soy un tipo de planificar mucho, y cuando estás en óptimo estado de forma salís a correr a la calle. Cosa que quizás no es muy común en atleta de élite. Hoy en día quizás se agarra lo que venga. Yo noto que vos te encerrás en tu submundo, planificás bien la pista, corres pista, corres cross, y luego te lanzás a la calle a correr. ¿Estás en este estado ahora? Sí, yo creo que he tenido, no sé si llamarlo suerte, pero sí la posibilidad de contar con apoyo de sponsor que te permiten hacer eso. O sea, la persona que necesita lo que gana en una carrera de calle para vivir, indudablemente va a tener que correr todos los fines de semana. Como yo por ahí tengo una profesión, también soy profesor, tengo un grupo a cargo, trabajo en un municipio, me permite tener esa libertad de decir, bueno, por ahí entreno tres meses y no compito en nada, y cuando aparezco sí vengo bien. Por ahí no tiene que ver con que el resultado siempre sea óptimo, pero eso me permite sí tener una regularidad. Si ustedes se fijan, las últimas competencias de calle que he hecho, siempre he estado, por lo menos este año, entre los tres mejores argentinos en todas las que corrí. Y también estás entre los tres mejores argentinos del año en los 5.000 metros. Sí, en los 5.000, en los 10 de calle, yo gané el campeonato argentino de 10 en Concordia, que fue habilitante para el sudamericano de cross, y en el sud, fui también el mejor argentino. O sea, y hablando de distintos meses, una fue en enero, otra fue en febrero, otra fue en mayo, y en el medio corrí una media en una hora 7 en marzo, o sea, un rendimiento parejo a lo largo de los meses, pero por eso, por lo que él decía. Poca cantidad y mucha calidad. Sí, como mucho corro una carrera por mes, como mucho, a veces pasan dos meses. ¿Y tenés una distancia favorita? Sí, para mí, en la calle son los 21, y en la pista los 5.000. ¿Y por qué? No, yo creo que es donde mejor me siento. En los 21 es una prueba que me siento muy bien, y el 5 de la pista me apasiona, es como que no es ni muy corto ni muy largo. Yo un 10.000 en la pista, mentalmente se te hace largo, en cambio el 5.000 estás ahí. No es algo explosivo como un 1.500, un 3.000, que si te dormiste, no sé, en la largada, o en el último 300, se te fue todo, y te da esa posibilidad de hacer una táctica, de planear una carrera, de tener la posibilidad por ahí, de adaptar la táctica, por ahí no te salió algo, y esos 2, 3 segundos que perdiste en un momento, lo podés recuperar. Y los 21 ni hablar, es una carrera completamente táctica, y bueno, eso es lo que voy a plantear también el próximo domingo, ya tengo mucha carrera encima, me equivoqué muchas veces, muchas veces salí más fuerte de lo que debía, como en la edición del 2011, si no me equivoco, sí, 2011 o 2012. ¿Y salieron que tuviste parciales abajo de 3? Sí, cuando vino Marilson, no me acuerdo qué año fue, que... Que Marilson, recordamos, baja la hora 2, una cosa de loco para este país, y vos tuviste parciales muy por debajo de 3 y varios. Sí, sí, y ahí, bueno, esa carrera la arruiné en los 5 primeros kilómetros, así que yo hoy vengo con una mentalidad distinta, con la tranquilidad de saber que ya la gané, que todo lo que tenga que hacer es por mí, no le tengo que demostrar nada a nadie, porque en su momento ya lo demostré. Es importante que siga vigente, que siga siendo protagonista, y el hecho de estar acá en una nota es un reflejo de eso. Así que contento, y dentro de lo posible poder disfrutar de esta fiesta que... Mirá, yo en 2010 corrí y era récord de inscriptos con 10.000. Hoy a... 18.000. 18.000, o sea, esto es una muestra del auge y el furor que es esto. Eso te iba a preguntar. Y no es de extrañar que en unos pocos años estemos hablando de una carrera de 30.000 personas, como ocurre en otras partes del mundo. Claro, eso te iba a preguntar a los corredores de elite que compiten en un núcleo reducido de, no sé, 15, 20 personas, como mucho, ponele. ¿Qué le significa esto? Que haya tanta gente que se sume a este deporte. No, es impresionante, porque vos la energía de toda esa gente la sentís también. La cuenta regresiva de 18.000 personas la sentís en el corazón, en la panza, cuando empieza a vibrar, cuando... No, no, es increíble. Eso es lo que hace por ahí que, si bien yo me formé en la pista, siempre tenga ese cariño con la calle, porque tenés eso, mucha gente, mucho público, mucho aliento. Es como la tribuna para un jugador de fútbol, ponele. Sí, es contagioso para el elite también. Siguiendo con tu pregunta, que me encanta, cuando van 2.54, 2.55, 3.1, el 1000, vos estás escuchando lo que está pasando alrededor, el aliento de la gente, ¿vas pendiente de eso? Hay algunos atletas que dicen que están en estado alfa. Jorge Mérida, ¿en qué piensa mientras va a un ritmo frenético? Escucho todo, veo todo, me ayuda a que me alienten. Sí no me desconcentro por eso, o sea, no es que me pongo a saludar a la gente y a chocar las manos, ¿no? Quizás no te devuelvo ni una sonrisa, pero lo que vos me dijiste, lo que me gritaste, sí lo escuché y sí me ayudó. Sí, importante, está bueno. Es más, hay corredores de la elite argentina, no vamos a tirar nombres, que pasan cerca de la gente porque sienten eso. Si tienen la posibilidad de ir de donde está el público y se ponen cerca del público porque les gusta sentir ese calor, ese acompañamiento. Hay una foto que la gente que no haya venido todavía a la rural puede venir, en la que estás corriendo vos un sprint final junto a Luis Molina, y se ve como una media sonrisa de que se cruzaron, se vieron ahí cerca y empezaron a competir. Sí, ahí el que se rió fue Luis, yo no me reí, porque yo en realidad ahí sí que venía concentrado porque ese día se nos escapa Barzo al mitad de la carrera y lamentablemente ninguno se animó a seguirlo porque no corrió tampoco tan fuerte. Yo estaba para correr abajo de 30 minutos y al final terminó siendo una lucha por el tercer puesto entre cuatro personas, que venía Rod, Comba, Molina y yo. Bueno, a falta de 300 metros se definió esa carrera que yo creo que fue hermosa para los que la estaban viendo porque le mete mucha emoción, un desgrase así. Pero el que se rió fue él. Yo donde él hizo así, ahí es donde yo hice el cambio de río. Esa fue la diferencia, el segundo de diferencia. Y el domingo, ¿qué expectativas hay y objetivos? El domingo para mí es estar entre los mejores argentinos. ¿Estás para correr en cuánto? Refuerzo la pregunta. Mira, no me gusta tirar un número porque, como te dije, voy a hacer una carrera táctica. Voy a salir de menor a mayor. La idea es salir a, si todo sale bien, salir a 3.10 y terminar a 3.0. Así que estar sobre la hora 5. Esa es la expectativa. Veremos cómo está el día, cómo se plantea, qué hace el resto de los argentinos, porque para mí va a ser una carrera de los queñatas y una carrera del resto de la gente. Entonces vamos a ver, tampoco voy a pretender quedarme entre los queñatas y los argentinos solo o quedarme atrás de los argentinos solo tampoco. O sea, vamos a ver cómo se plantea y buscar un grupo que me ayuda a correr. Bueno, está bien. Sí, bueno, ellos van a terminar, se van a bañar, van a ir a su casa y yo voy a seguir corriendo. Y ya estaríamos llegando. Jorge Luis Mérida, un gusto tenerte en este espacio de I Love Run. De mi parte te lo agradezco. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, nos vemos el domingo. Dale, nos vemos. Gracias, Jorge Luis Mérida.